¡Bordomilor! ¡Bordomilor! Me amanecía Piment, y tú sé el tiempo esta canción El nombre de los valles, la he escrito para un campeón Tal vez de temprana edad, usted lo ha podido ver Preciando en aquel salón, el de la calle Soler Carlos María Quimés, tu ejemplo de boxeador Y a ustedes que le pregunten, le dirá Jesús Señor Campeón, campeón Partido de Bahía Blanca, y el mundo se recorrió Él fue campeón argentino, del año 72 Voceando con Juan Aranda, a quien por puntos ganó Más tarde en el Uruguay, a él le levantan la mano Regresando a la Argentina, campeón sudamericano Carlos María Quimés, tu ejemplo de boxeador Campeón, campeón, campeón Partido de Bahía Blanca, y el mundo se recorrió Ya la dejara la canción, y no entra a contar su historia Pero esta era en sus memorias, la que el árbitro paró Si parece que lo veo, arriba, que en el U3 Nosotros en la Madrid, de la calle, gritándole Campeón, campeón Partido de Bahía Blanca, y el mundo se recorrió Partido de Bahía Blanca, y el mundo se recorrió Partido de Bahía Blanca, y el mundo se recorrió Gracias